El acceso a mover capital en los mercados muchas veces depende de intercambios centralizados o de comprar y vender stablecoins de persona a persona. Esto a veces dificulta el proceso e impide que más personas se conviertan en inversionistas. El día de hoy Álvaro Nadal nos habla sobre Public Mint, un blockchain dedicado al fácil movimiento de monedas fiduciarias en el espacio y sobre Vivid Labs, un proyecto que se dedica a la evolución de la industria de los NFTs. ¿Qué tal queridos amigos del criptoespacio? Bienvenidos otra semana más a criptomonedas.do. El día de hoy nos acompaña Álvaro Nadal. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Todo bien, un placer estar aquí como parte de la comunidad. Para mí también estar invitado al podcast es un doble placer. Y para nosotros también Álvaro. Entonces Álvaro nos va a platicar un poco acerca de su rol con Public Mint y con Vivid Labs. Y bueno, no quiero obviamente abundar mucho en los temas. Así que Álvaro, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de cómo fue tu entrada al espacio de las criptomonedas. ¿Cómo es que te involucraste con este ecosistema? Perfecto. Bueno, déjame pensar más atrás. Bueno, yo había escuchado, escuché de Bitcoin alrededor del 2014. Ok. Mientras estaba estudiando en New York, pero honestamente no le presté mucha atención. Me enteré por el... Me parece que ahí hubo un primer... Bueno, no un primer bullrun, pero fue un bullrun importante. Y nada, en eso se empezó a escuchar. Y ahí escuché de la idea de un compañero de la universidad. Y bueno, ahí fue como mi primer encuentro con la idea. Pero honestamente me faltó... Me faltó interés en investigar más. Porque en esos días estaba muy metido en el tema del stock market empezando. Y estaba muy en eso. Pero luego... Luego, nada. El tema que lo seguí escuchando otra vez en el 2017, probablemente, en el otro bullrun. Y como siempre era en el bullrun, como que... Siempre pensaba... Como que no, ya me perdí de esto. No, me perdí de esto, ¿sabes? Siempre me enteraba tarde por el ruido del resto de la gente. Y entonces, por esa misma razón, nunca como que seguía investigando. Porque, ah, no, ya si no me perdí en aquel entonces, en el 2014, ahora sí de verdad me lo perdí. Claro. Y luego, nuevamente, pasó en el bullrun del 2021. Bueno, finales del 2020. Principio del 2021. Entonces, ya tú sabes, yo viendo, ¿no? Cuando iba a romper el low-time high de la vez pasada. Sí. Y ya, entonces en enero del 2021 dije, no, no, espérate. O sea, ya tengo que ver qué voy a hacer con esto, porque no puede ser. Claro. Ya llevo tres runs. Siempre dije perdiéndome lo que era el high. Y entonces, en eso empiezo a meterme poco, de poco a poco. Pero me entero de algo que me pareció muy, muy interesante. Y fue también de los proyectos que, bueno, otros proyectos, los alts y eso, que yo no los conocía. Solo había escuchado de Ethereum por arriba. Pero ahí, ahí ya me crea esa, esa gran incógnita de, ok, no solo, no solo se busca descentralizar, vamos a decir, la moneda como, como una economía, sino también servicios e industrias. Y ahí fue como cuando la mente hizo boom. O sea, es mucho más grande que solamente, vamos a decir, Bitcoin. Que obviamente sin Bitcoin no, 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 no existiera el movimiento. Pero, pero eso fue lo que me dijo, no, es mucho más que eso. Y todavía hay oportunidad para mucho más. Y ahí fue como principios 2021. Me enteré por el, por el hecho, por el, el proyecto de, de Helium. Ok. Como, como habían oportunidades de, 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 vamos a decir, de, de revolucionar industrias ya existentes, utilizando a las personas como parte de, de la economía de esa, de esa industria. Y bueno, ahí, ahí fue, vamos a decir que, que ya como que me metí en, en esto. De lleno, ok. Sí, es interesante porque, como dices, el hotel estaba teniendo una conversación con un amigo. Y él estaba, obviamente, muy influenciado por el stock market. Entonces, él se llevaba de lo que le decía a su asesor financiero, ¿no? Entonces, obviamente, y también de su entorno. Él ya, pues, él ya es boomer, ¿me entiendes? Entonces, en su momento, todas las personas que lo rodeaban le estaban diciendo, no, eso es un scam, eso es un ponzi scheme, etcétera, etcétera, etcétera. Y no fue hasta que me senté con él, o bueno, después de muchas conversaciones que tuvimos, que comenzó a modificar su mentalidad y entender, como tú dices, que la tecnología blockchain va más allá de simplemente un sistema de transferencia de valor, como lo es Bitcoin, ¿no? Que originalmente Nakamoto, él entendía la idea de la tecnología blockchain impactando muchas áreas, pero obviamente es complicado para la mayoría de todos nosotros ver la visión, ¿no? De esta persona y realmente que fue un visionario y que realmente lo que tiene valor, si Bitcoin es muy valioso, ha incrementado mucho su valor, pero la tecnología tipo blockchain es realmente lo que está generando todas estas opciones, ¿no? Es gracias a esta tecnología que actualmente tú estás involucrado con Public Mint, ¿no? O sea, de no existir la tecnología de blockchain, tú no estarías haciendo hoy en día lo que estás haciendo. Y lo que hacen muchísimas personas que no entienden cómo se, cómo es que blockchain impacta esos puntos específicos, ¿no? Estas como coyunturas de nuestra realidad. Y eso es lo que me gustaría preguntarte también, ¿cómo es que te involucraste con Public Mint? O sea, obviamente hiciste tu investigación, ya tienes tu background de stock market, ¿no? Como de, me imagino, análisis de mercado, cosas así, y después te enteras de este mundo de empresas y de proyectos y de todo, ¿no? Que existen en el espacio. Sí, correcto. Ok. Ok. Sí, como te mencionaba, empiezo, inicio 2021, y entonces en parte de los proyectos que empiezo a conocer, conozco Public Mint, y me pareció interesante por algunos puntos. Primero, bueno, de hecho lo conozco, o sea, empiezo como inversionista en el proyecto. Ok. Me pareció interesante porque lo que busca Public Mint, no, es un, vamos a decir, un, hasta cierta forma, un híbrido, un puente, más o menos entre el mundo de cripto y el mundo de fiat. No es totalmente cripto. Exacto. En el sentido de que el proyecto, lo que busca darle al, 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 al dinero fiat, los beneficios del blockchain. Ok. So, en práctica, lo que hacemos es, es un blockchain que corre en dólar, en dólar que está en bancos, custodiado en bancos. Sí. Pero lo pone en el blockchain, en ese, en, luego de ese layer que en los, en los bancos, le crea entonces el layer arriba que el, el layer del blockchain. Y lo que eso permite es que los, parte de los beneficios de la tecnología del blockchain, dígase las transacciones, eh, el instant settlement, el programmability, permite ese dinero fiat, que es, vamos a decirles, un dinero hasta cierto punto bruto, lo vuelve más inteligente con la tecnología del blockchain en cuanto a, se puede programar, smart contracts. Exacto. Um, eh, esas transacciones inmediatas, o sea, porque realmente todo está pasando en el layer del blockchain. Exacto. Mientras el dinero realmente está, um, vamos a decir, en, en, en los bancos. Ok. Entonces, sí, un poco, vamos a decir, no es, no es, um, obviamente el, la mentalidad full cripto. Sí. Pero es una manera de, de darle al fiat un poco de esos beneficios que vemos en, en este mundo. Ok. Eh, darle un poco de esos beneficios. Ok. Y, y, y entonces, bueno, conozco el proyecto, empiezo, empiezo como, como inversionista, y como toda, como, como toda comunidad de cualquier proyecto en cripto tiene, tú sabes, su, su, su grupo en Telegram, en Discord, y empiezo a, a conectar con el equipo. Y, 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 bueno, y en creatividad publicitaria, eh, me pongo a la orden del, 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 de la persona del equipo que está ahí encargada del, del grupo, de la comunidad. Y, y, y poco a poco, eh, me puse a la, a la, a la, a la orden, empezamos a hacer algunas cosas juntos, y, y conecto muy bien con, 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 con la persona que, que de hecho se vuelve muy amigo mío. Sí. Muy amigo personal ya. Y, y así, luego de unos meses, eh, 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 eh lo cual es hoy en día un exchange relativamente bien conocido. Y también el co-founder ya tenía algunos proyectos bien interesantes en Web1.0 y en Web2.0. El co-founder Halsey Miner fue el creador de Cine, que diría que para los que tuvieron el boom del Internet, fue una de las plataformas, y también de los que empezó Salesforce, Google Voice, y unos cuantos proyectos bien interesantes. Me pareció un approach, tú sabes, de una persona que viene del Web1.0, 2.0, tratando de ver cómo lleva Web3.0 a las personas regulares. Entonces, sí, ese fue otro de los puntos que me llamó la atención del proyecto. Pero sí, así fue que lo conocí el proyecto como inversionista y luego me conecté al equipo. Ok, ok, qué interesante. Sí, y vemos mucho esto, ¿no? Personas que ya tienen mucho tiempo en el espacio, ¿no? Como Tim Draper, que también es un inversionista de los viejos días del Internet. Impresionante también la velocidad con la que ha evolucionado todo, pero él ahorita, por ejemplo, está muy involucrado con VeChain, ¿no? Entonces es interesante ver cómo todas estas personas que ya tienen este, como esta base de datos y toda esta historia y experiencia de cómo es que ha evolucionado el Internet llegan ahora, ¿no? A este nuevo espacio porque Blockchain a ellos mismos les ofrece muchas oportunidades de desarrollo que tal vez en su momento no las tenían, ¿no? Simplemente por limitaciones tecnológicas o etcétera, etcétera. Y es interesante también el ejemplo que das de Public Mint porque ciertamente, aunque no es la mentalidad 100% como cripto maxi, es muy importante dentro del espacio este tipo de plataformas que permiten a la gente, como dices, a la gente regular, el involucrarse con el mundo cripto, ¿no? Porque realmente entendemos que hay una curva de aprendizaje que puede ser a veces muy fuerte para todas las personas que están entrando. Entonces, proyectos como Public Mint se lo hacen un poco más fácil de entender. No sé, esta idea de, ah, ok, entonces mis monedas están respaldadas por un banco. Eso yo lo puedo entender porque así es como entiendo que funciona todo. Entonces, ahora puedo yo onboard todo mi fiat hacia esta nueva revolución tecnológica, como lo queramos llamar. Pero, ok, qué interesante. Sí, y, sí. No, no, por favor, por favor. Ah, no, te iba a comentar que sí, no solo las personas regulares, sino que también, porque personas comunes es más fácil, vamos a decir, meter los pies en el mundo de cripto, pero lograr que corporaciones, compañías completas, un poco más complicado. De hecho, aún las compañías ahora mismo que son mucho más crypto friendly, en la mayoría solo usan cripto como inversión. Exacto. En muchos de los casos, tú sabes, compran Bitcoin y, bueno, son pro Bitcoin, pero lo compran como store of value. Exacto. No necesariamente lo están usando en el día a día de ninguna manera. Exacto. Entonces, parte de lo que busca PublicMeet es, ok, esto es fiat, el fiat que tú conoces, pero ahora, tú sabes, on steroids. Exacto. En el blockchain. Exacto. Muévelo como tú quieras. Ya no tiene, la transacción no tiene que esperar 10 días de settlement, por lo menos en Estados Unidos un poquito, un poquito lento. Y programabilidad. Exacto. So, ese es como el target, ¿sabes? Entre las personas regulares, pero también ya abrirle la puerta, por lo menos una pequeña puerta a las compañías de empezar a moverse en este mundo. Claro, claro. Y la investigación que están haciendo estas empresas, ¿no? Porque es impresionante el capital que le están destinando también a entender cómo integrar esta tecnología. O sea, realmente ya muchas empresas se están tomando el espacio de las criptomonedas en serio. Y como dices, ¿no? Es importante que existan estas plataformas para onboard a todas estas grandes empresas que a fin de cuentas son las que le van a seguir trayendo el capital que necesita la industria para seguir evolucionando y creciendo en algo que sea más sólido, que le traiga más confianza de alguna forma a las personas. Porque, como dices, ¿no? Hay veces que la gente siente que se les ponen las oportunidades, etcétera, etcétera. Y ahora mismo, ¿no? La industria, el mercado completo está creo que por debajo de 1.5 trillones. Pero sabemos que dentro de 5 o 10 años, ese market cap del mercado como tal global va a incrementarse de una manera estrepitosa, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo las empresas están haciendo estas investigaciones para entrar al espacio de la mejor manera posible. Y ustedes les proporcionan las herramientas para finalmente tomar ciertas posiciones en el espacio. Qué interesante. Y, obviamente, Public Mint ya lleva 4 años en el espacio. Pero, obviamente, me puedes hablar un poco, obviamente, de la historia. Ya nos has hecho algunos comentarios. Pero, ¿cómo ha sido la evolución del proyecto desde que tú, por lo menos, estás involucrado con Public Mint? Sí. Mira, te cuento un poco. El proyecto como parte, el inicio fue, obviamente, el tema de los permisos y esas investigaciones, crear el blockchain como tal, revisar las diferentes plataformas en las que crearon. Y, al final, decidieron, utilizaron Hyperledger Vessel, como vamos a decir, la plataforma del blockchain. Pero, luego de esa etapa, se dieron cuenta que, para atraer más personas al uso de la tecnología, necesitaban crear un use case como ejemplo. Sí. Porque, sí, o sea, un blockchain que corre en dólar, pero no todo el mundo lo podía entender tan fácil o quizás no encontraban el beneficio tan inmediato. Y, entonces, así nace Earn. Earn es el primer app construido sobre nuestro blockchain, que es una app propia, que, de hecho, está integrado en nuestra aplicación. Y la razón de Earn es, básicamente, servir como una, como una puerta bien fácil para las personas comunes de entrar a los beneficios monetarios de Yield, de generar ingresos en el mundo de cripto, en el espacio de cripto, sin necesariamente tener que conocer mucho, ni tener que trabajar con un exchange. Tú sabes que, por ejemplo, hoy en día tú tendrías que entrar a un exchange, comprar un stablecoin o otra moneda, luego de ahí ver a dónde ponerlo a generar ingresos, en cuál plataforma de lending, o borrowing, o farming. Lo que hace Earn es que a un click, luego que depositas fondos en nuestro blockchain vía el wallet de web o el mobile app, solo con un botón, solo presionando un botón en el app, esos fondos pasan de los bancos del blockchain a los diferentes partners que generan Yield. En el caso inmediato, ahora mismo, tenemos en el Under the Hood, Celsius y Abra. Ok. Como dos partners, la idea es seguir aumentando la lista de partners, ya sea CeFi o DeFi, ok, para disminuir el riesgo también distribuyendo en varios partners, pero para el usuario no tiene nada que, no tiene que ver eso, simplemente un botón, pone los dólares, pasan del banco a esos partners y generan entre un 5 a un 20%, dependiendo de, porque tenemos un programa en el que le damos de nuestro token para aumentar, vamos a decir, retorno. Ok. Pero la base, por lo menos un 6% anual, eso es lo que generan nuestros partners. Y nada, eso te lo menciono porque eso fue, luego que yo, cuando entré, ese era como el proyecto principal en lo que se estaba trabajando. Ok. y sí, logramos sacar, integrarlo en el app, en beta y justamente el mes, ahora en mayo, ya sacamos la versión completa 1.0 del, del mobile app, del mobile wallet que incluye Earn. Ok. Ya de una manera más limpia, más fácil para las personas comunes y ese ha sido uno de los, vamos a decir, de los milestones más grandes desde cuando entré a poder desarrollar el mobile wallet con ese primer app porque es una, es una buena manera de, tú sabes, de las personas que no necesariamente conocen mucho de, de cripto poder llegar y, y por lo menos recibir un poco de esos beneficios de, de, tú sabes, los bancos ahora mismo te dan un medio por ciento. Claro, exacto, exacto. So, una manera bien fácil de que las personas puedan beneficiarse de eso, de eso. Y, y no, no hacemos log de los, de los fondos ni nada de eso. que el día que, si lo quieres sacar, puedes moverlo de esos partners nuevamente al, al USD normal, al dólar normal en el blockchain y si de ahí quieres sacarlo a los bancos por wire transfer o, o también tenemos un partnership con Circle y puedes decidir sacarlo como USDC. Como USDC, So, le doy ese, ese tip para, yo sé que, que hay en muchos países que medio se complica el tema de, de on-ramp cripto. Exacto. Nuestra plataforma puede funcionar como on-ramp y off-ramp eh, vía ACH pronto, pero, wire transfers. Ok. Pronto venimos también con debit card y credit card. Ok. So, sí, ese otro, otro, otro use case, no necesariamente para eso existimos, pero un buen use case para, para las personas que necesitan, así. Claro, sí, porque tienes razón, hay mucha gente que todavía tiene que utilizar plataformas peer-to-peer para poder, no, hacer su onboarding, off-boarding, así que, qué interesante, como dices, que no es para lo que publicment fue diseñado, pero le ofrecen de alguna forma ese servicio a, a sus usuarios. Ok, qué interesante. Sí, y también si, si tú eres una persona que, que ya, te gusta más pasar por lo, por lo, los DEXs, sí, quizá no necesita ver un, un Central Exchange más nunca, si hace un, un RAM por otro lado, claro, so puede entrar por ahí, salir por ahí, no tiene que, que ni siquiera mandarlo ni a Binance, ni a Kraken, ni a nada, claro, y eso es, eso es importante, porque también eso, hay veces que es una limitación dentro del espacio, ¿no? Porque los exchanges centralizados siguen teniendo una mayoría, pero por mucho, dentro del espacio de las criptomonedas, entonces, para los que son full, full DeFi, head, ¿no? Que son los que, no, nada de centralización, qué interesante, que ya puedan las personas pasar automáticamente a, a un DEX, ¿no? Y como dices, ustedes le están permitiendo al, al dinero fiat volverse más inteligente, teniendo scalability dentro de, usando blockchain technology, eso está, eso es increíble, y por ejemplo, para este caso, ¿no? Que dices que el, el backing de circle y que te puedes mover los stablecoins, ¿cómo es que publicment innova en el espacio cuando la gente en cripto, tú sabes que prefiere utilizar stablecoins para métodos de transacciones recurrentes? Porque la gente de alguna forma cuando tú te metes a cripto, quieres, no, si yo full cripto, etcétera, etcétera, yo mis stablecoins, el fiat, vamos a quemarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo es que publicment innova en el espacio? Sí, mira, el tema principal del, o diría, bueno, no quiero decir el problema, pero, pero hay una fricción con el tema de los stablecoins, y es que para mover un stablecoin, tú necesitas la moneda del blockchain, exacto, para poder moverlo, exacto, y de hecho para mí como cuando entré al mundo de cripto y creo que a todos no ha pasado, yo no tenía idea de esa parte, y de repente, ah, si me mandan un, qué sé yo, 100 USDC o 100 USDT, y luego no lo puedo mover, porque no tenía quizá el gas de ese blockchain o a donde me lo mandaron, exacto, son cosas de novato, pero creo que a todos nos llega a pasar en algún momento, esa fricción, eso te obliga, te obliga prácticamente igual a pasar por un exchange, claro, lo que hace Public Media es que como el gas es en el mismo dólar, tú no tienes la necesidad de tener otra moneda, ni hay una fricción ahí de doble, doble moneda, simplemente el dólar se mueve utilizando, la transacción en nuestro blockchain es un centavo por transacción, ok, ya si es un smart contract un poco más complicado, pues 3, 5 centavos, depende si ya un contrato muy complicado, pero transacciones normales, un centavo, dos segundos y ya, y ya, ok, esa es la idea, que alguien normal pueda depositar su dinero, transaccionarlo sin ningún problema, sin tener que ver si la necesidad de tener otro, otro token, interactuar con otra plataforma, y sí, ese es como, ese es como el beneficio. Ahora también, viéndolo un poco también en los, cada, cada stablecoin es diferente. Claro. No todos son, tú sabes, backed de la misma manera. Exactamente. En ese sentido, nosotros somos literalmente dólares en el banco y una representación de eso en el blockchain. Exactamente. hay discusiones de cuáles otros stablecoins están backed más seguro, no más seguro, Circle es bastante transparente, han pasado cosas también con otros stablecoins que no, bueno, obviamente no han salido muy bien, pero, pero en el caso de nosotros, somos dólares en el banco, uno a uno, se mintean en el blockchain según se depositan y así se queman cuando hacen withdrawal. La representación es uno a uno dinero en el banco. Es baqueo cien por ciento uno a uno con dólares en el banco. Correcto. Entonces, ese es otro punto bien importante y hasta cierto punto esos dólares en los bancos, no quiero ponerlo como que algo sumamente importante, pero hay gente que le da le da la importancia y es que obviamente al estar en los bancos pues ni modo son, están FDIC insured, cualquier cosa que pase con el banco pues esos dólares se recuperan vía el insurance que tiene, pero menciono eso porque bueno, ya hay personas que creen o no creen en el FDIC, pero por lo menos eso le trae tranquilidad a varias personas. Claro, sí, claro, como dices, en el mundo de los stablecoins no tenemos que mencionar todos los ejemplos, pero habiendo tantos con tantos vaqueos han habido muchos aciertos y han habido muchos desaciertos y es algo que hace que las personas constantemente estén pensando wow, qué le va a pasar a mis dólares mañana, de repente se va a colapsar el blockchain o qué va a pasar si la gente que lo está vaqueando entiendo perfectamente tu punto porque si es algo que las personas generalmente no entienden muy bien, ese tema del respaldo de las monedas que por eso también existe esta idea de es que bitcoin solamente son moneditas en una pantalla y de qué me estás hablando, eso es dinero mágico, etcétera, etcétera, pero ahora vemos cómo ese dinero mágico está creando billones de dólares en revenue y en valor agregado para muchísimas personas y otra vez están haciendo muchas industrias y permite que cosas como publicment sean una realidad y hablando de esto nos podrías platicar un poco acerca de tu rol como integrated marketing manager con publicment, qué es lo que haces tú en publicment. Sí, bueno, como en todo startup, diría yo, uno tiene que usar varios sombreros. Sí, claro. Y parte importante de lo que estoy haciendo por una parte es comunidad, que en el mundo de, como sabemos, el mundo de cripto es súper importante. Sí. Yo soy como el community manager por ese lado. Ok. Tengo la conexión con toda nuestra comunidad en los medios de Discord, de Telegram y esa parte, pero luego tengo un rol de estrategia. Ok. Y ahí entonces trabajo la parte de comunicación de los distintos programas que ofrecemos, ya sea de promoción de Earn como app o de publicment como blockchain. Luego también hago unas que otras bueno, relaciones, trabajando relaciones con, ya sea con nuestros developers que no son de la compañía sino que están building on the network. Porque, por ejemplo, ya tenemos un DEX que se buildió arriba de publicment, tenemos un NFT marketplace también y así conectando con otros proyectos que le están viendo el beneficio al blockchain y que quieren construir ahí. Entonces, muchas veces también creo esas relaciones y los conecto ya con los developers cuando ya vamos a esa parte de construir. Ok. Pero sí, un poco de todo para resumir. Un poco de comunidad, marketing, communication de los servicios y productos que tenemos y un poco de relaciones también con construcción, development del network. Ok, ok, perfecto. Que es bueno, ¿no? O sea, estás involucrado y empapado de muchas cosas que están pasando dentro del ecosistema, así que estás constantemente como up to date de cualquier cosa que esté pasando en esa área específica, ¿no? La verdad que la comunicación es súper buena, o sea, yo no soy developer pero me siento en total libertad de tirarle... Yo por profesión soy creativo, le llamamos creativo a la posición de publicidad como creativo publicitario, pero realmente eso se traduce básicamente a problem solver. Sí, totalmente. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Encontrar soluciones ya sea si algo nos está vendiendo, algo nos está usando, si hay una necesidad que se puede llenar. Y esa parte es interesante porque yo, aún no siendo developer, tengo la libertad de tirarle todas las preguntas al VP de engineering, cosa que yo realmente no sé cómo se ejecutan, pero cuando caen de ese lado dicen, ah, no, sí, mira, podemos hacer esto así, tiene sentido, ese aporte también de nuevas ideas que terminan ayudando para atraer más personas a la comunidad pues también parte de. Claro, claro, sí, esta dinámica es importante porque muchas veces cuando solo nos enfocamos en lo que sabemos hacer y más en un startup, como dices, nos enfrascamos a no ver ciertos ángulos, entonces, aunque no sepamos, yo creo que muchos inversionistas dentro del espacio de las criptomonedas no están 100% empapados de lo que es el development y no todas las personas saben, ya sabes, escribir C++ o Golang o Rust o lo que sea, pero existe este lenguaje en común, ¿no? Y a fin de cuentas todas estas actualizaciones y toda esta programación y development que está pasando en esa capa dentro del proyecto es necesario que haya una persona como tú que sepa cómo transmitirle el valor a los clientes, ¿no? O sea, ¿por qué son importantes estas modificaciones a nuestro código? Porque como producto nos trae esta fortaleza, esta fortaleza, esta fortaleza y nos puede ayudar a nuestro scaling dentro de, dentro de todo lo que estamos haciendo. Entonces, correcto, es importante que existe esta sinergia y estabas hablando hace poco acerca de NFTs y te quería preguntar acerca de Vivid Labs porque tú también estás involucrado con el proyecto, ¿es correcto? Sí, correcto. Ok. Sí, Vivid Labs como se da es que hay una conexión entre ambos proyectos porque Halsey Miner es co-founder de, bueno, es founder y CEO de Vivid Labs pero él es co-founder de Public Meet y al principio bueno, hace un tiempo se había anunciado un cierto partnership entre ambos proyectos porque Vivid Labs tiene planes o tenía planes tiene planes de utilizar Public Meet como plataforma para distribuir revenue usando usando el network pero bueno, entonces con esa relación y al equipo de Vivid Labs ver también mi trabajo en Public Meet me invitan básicamente a formar parte también de su equipo y especialmente la parte de la comunidad ok ok entonces entro a trabajar con Vivid Labs que déjame te puedo contar un poco ahora de lo que busca Vivid Labs por favor Vivid Labs es un es una un blockchain dedicado a NFTs ok pero lo que traemos a la mesa un poco distinto o bueno diría que creo que los únicos trayendo esto es que nuestros NFTs son multifile si so en un solo NFT puedes tener varios archivos ok varios formatos ya sea cualquier formato digital en el archivo y pueden tener hasta 32 gigabytes de tamaño eso estaba viendo eso estaba viendo cuando estaba en la página de Vivid Labs entonces es es una nosotros tenemos una visión distinta un poco distinta a los a los que a lo que podrían ser los use cases de NFTs de lo que normalmente estamos viendo ok por ejemplo ahora mismo en un NFT de una película por ejemplo como se usa es que quizá el NFT es un single shot de una de una escena y se usa como como una manera de de financiar el proyecto ya sea de la película o lo que sea lo cual es totalmente válido pero lo que queremos hacer con nuestros NFTs al ser multifile y multiforme y también se me olvidó mencionar son updatable updatable lo que queremos decir es que el creador puede mantenerse subiéndole nuevo contenido ok entonces ahora imagínate que ese NFT de esa película no solo es un steel frame de una escena sino que el creador puede empezar a compartir el storyboard ok luego puede empezar a compartir un behind the scenes ok y te sale ese archivo en tu NFT ok luego así continúa desarrollando el proyecto luego te comparte el que se yo unos cuantos elementos exclusivos y termina ya dropping la película completa ok en el mismo NFT ya tu como dueño del NFT puedes sacar archivos de ahí como como NFTs individuales si quieres ok pudieras pero ese es como un use case ok y ese es como lo que lo que traemos a la a la mesa es un concepto un poco distinto ok porque ahora mismo lo NFT lo vemos como solo una representación de un un archivo solo un archivo en el blog exacto si pero nosotros estamos estamos apostando a crear ese vínculo entre creador y vamos a decirle fan o consumidor del contenido ok y tenemos suficiente espacio en el NFT para poder darle esa esa conexión porque tenemos un partnership con Filecoin que permite ese ese espacio o sea que alguien para alguien distribuir a miles de personas un video de 10 15 giga 20 giga le tomaría mucho dinero en espacio en servidores normales centralizados al nosotros poder utilizar ese partnership de Filecoin prácticamente si bueno ya tiene una idea podemos literalmente conectar al creador con su público y darle no solo una llave que como actualmente quizás se consideran los NFTs sino aparte de la llave ese canal de distribución del mismo contenido exactamente ese 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 como el el proyecto sí ok interesante interesante sí porque obviamente Filecoin siendo un servicio de decentralized file sharing para las personas que no que no conocen Filecoin es un protocolo que crea Juan Benet con esta idea de compartir toda esta información y hacerle fácil a las personas porque como dices hay veces que son archivos muy pesados entonces interesante ver esta mezcla de un NFT como lo tiene conceptualizado la gente que solo es una imagen que voy a poner en un iPad enorme en mi pared y mira qué bonitos colores y qué bonito diseño pero qué más valor le puedo dar a mi a mi NFT que interesante que estén haciendo esto y bueno sí valor agregado total sí no y te puedo te puedo mencionar algunas ideas de use cases que lo bueno es que al tener este blockchain y cualquiera puede entonces venir y construir arriba de eso su servicio y su propia compañía de lo que quiera por ejemplo puede venir alguien que quiera hacer una una empresa y servicio en el blockchain basado en real estate exacto y entonces utilizando nuestros nuestra tecnología de NFT imagínate entonces el NFT que el mismo NFT tenga la información de la propiedad fotos de la propiedad videos de la propiedad el contrato de venta de la propiedad que diga que el dueño de ese NFT o sea ese NFT ya tiene mucho más contenido para lo que yo creo que le puede dar ese real valor a un un soporte legal hasta cierto punto por lo menos representado en el blockchain por decirlo así porque puede tener mucha más data ese solo NFT entonces alguien pudiera simplemente venir y crear esa plataforma ese marketplace arriba de de este blockchain ok y y eso es solo un ejemplo ahora yo lo que veo es me imagino los tiempos de de cuando el Apple sacó el App Store si y le dijo a los developers ok ahora invéntense así veo la tecnología en NFT general o sea ya está ahí ahora lo que falta es que caigan las mentes creativas y empiecen a darle esos usos en el mundo real que que yo yo tengo o sea yo apuesto mucho a la tecnología como tal a cambiar lo que conocemos como ownership ya sea con Vivi Labs o NFT en general pero yo creo que esta parte de tener multi-file y multi-former y ese espacio pues ayuda un poco más imagínate un artista que graba su álbum y distribuye su álbum de todas las canciones su video exclusivo quizá luego le hace un update con un ticket al concierto para los holders luego quizá sube una versión acústica todo eso en un mismo NFT que representa ese álbum por decir por decir otro ejemplo la creatividad va a decidir a dónde vamos con esto claro claro sí totalmente o sea simplemente desde el tiempo yo tengo dos poco más de dos años en el espacio y es lo que dices la creatividad es lo que le ha permitido a este espacio seguir evolucionando y mutando en cosas en las que yo me acuerdo no leer white papers de ciertos productos o proyectos o tal vez no leer o como cosas que pasaron sabes como under the radar y que de repente yo vi y dije wow es impresionante como en un lapso tan corto de tiempo específicamente también los NFTs ¿no? como pasaron de simplemente ser una imagen bonita en una computadora a agregar tanto valor al hecho de el ser dueño de algo y meterle esta extra layer de seguridad y de autenticidad al contenido que estás comprando o a cualquier cosa que te rodea ¿no? porque después los NFTs se van a poder aplicar para todo y la creatividad va a permitir que este digital ownership de todas las cosas se implemente a muchas cosas y hay muchos proyectos que están en el espacio ¿no? que buscan esto como dices darle a las personas el true ownership de las cosas que los rodean ¿no? y de las cosas que más quieren etcétera etcétera entiendo perfectamente por qué te involucraste con el proyecto ¿no? y porque me imagino que te emociona mucho el desarrollo de todo lo que está pasando en Vivid Labs obviamente sí sí y como te decía parte de la mentalidad también del proyecto y en parte es por el mismo founder que siempre busca él busca llevar esta tecnología a las personas comunes como parte de su meta sí y con Vivid Labs como lo estamos logrando también por ejemplo tenemos un partnership con con Shopify sí so ya somos uno de los de las apps que usa tú sabes que Shopify tiene un tiempo probando NFTs en beta somos uno de los partners que estamos ahí básicamente dándole la oportunidad a los bueno ya sea creadores de contenido o entrepreneurs todo cualquier persona que usa Shopify poder crear su NFTs en nuestro blockchain con unos cuantos clics sin necesariamente tener que ser tú sabes una persona muy cripto savvy sí claro luego aparte de eso tenemos también la creación del Vivid app que va a salir pronto que también es esa misma idea un app super user friendly en el que tomas los archivos que quieres mintear y creas tu multifile NFT ahí tiene también lo puedes ver experimentar ahí y bueno ya ahí podrás fácilmente ya llevarlo a otros market Bridget si quieres a otros marketplaces pero esa parte fácil de mint en un app puede pensar como 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 hoy lo puedes hacer con un social media subir tus videos fotos etc así pero con diferentes archivos y crear tu NFT y luego ya tenemos también el Vivid Pro que es la parte en la que la persona puede build their own platforms con nosotros en el backend ahí tenemos los APIs conectas ahí creas tu servicio o tu tienda en el saben tu front end y usas nuestro blockchain detrás esa es una parte un poquito ya más para developers o corporations que quieran hacer diferentes servicios ok bueno eso pero si tenemos unos cuantos productos trabajando al mismo tiempo y están ya sea casi saliendo o ya salieron etc ok perfecto así que ya saben gente corran a vividlabs y empapense de todo porque si no perdemos las oportunidades y se va el tiempo y nos perdemos los bullruns y empezamos a perdernos todo sí sí a todos nos ha pasado pero qué interesante qué interesante y como siento que muchas veces lo que más en lo que más tiempo invierto con una persona que no es como tú dices muy crypto savvy es explicarles cosas que para ellos son sencillas como del día a día como tú dices no crear un perfil de una red social o lo que sea pero yo me emociono muchísimo no por no pero es que ahora va a pasar esto ya vas a poder transferir un coin de un chain a otro y la otra persona va a recibir y como que para ellos es bueno pero o sea es como transferir pesos y dólares no le va y yo sí pero es que no entiendes porque o sea para los que estamos muy metidos es como emocionante ver esta evolución de cosas que para el mundo tradicional ya es muy habitual pero es interesante ver cómo seguimos evolucionando y cosas como Vivid Labs están trayendo ciertas innovaciones al mundo específicamente de los NFTs pero cuántas cosas no están pasando que cosas del mundo real o tradicional ya están siendo una posibilidad en cripto lo que me llevaría a la última pregunta que es ¿cuáles son tus metas dentro del espacio cripto y qué esperas del espacio en los próximos años? Bueno como te dije en el ejemplo del NFT o sea personalmente a mí me emociona mucho ese tema de de la tokenización sí de de objetos o bueno arte sí pero pero llevar eso también un poquito donde yo veo que va a cambiar todo y cuando pueda salir de la parte digital y pueda extenderse a objetos físicos que ya está pasando pero pero ahí esa parte por lo menos del lado de los NFTs para mí eso va a cambiar ownership as we know en general o sea hoy en día para comprar una casa la cantidad de de procesos en el medio que hay y y vamos a decir personas y negocios beneficiándose de esa transacción son bastantes cuando esos cuando las propiedades sean NFTs y tú puedas simplemente pasarla de un wallet a otro y tú puedas simplemente entrarla en un en una plataforma de 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 defi o c que haga borrowing and lending y tú no tengas que que hacer un proceso de para para si quieres por ejemplo refi o si quieres sacarle usarla como como colateral sí que tú puedas simplemente tú con tu propiedad y a una plataforma y la uses como colateral y saques dinero y valor de ella sin tener que ir por tantos procesos y que te haga un hit un hit en el crédito por ejemplo es innecesario porque ya igual está usando la propiedad como colateral tiene sentido que tenga que pasar por ese 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 hit pero eso es solo un ejemplo sí esa parte de de como yo veo que eso puede cambiar muchas cosas las transacciones de qué sé yo también dándole al 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 creador también valor por ejemplo mira cómo el mercado cuando los tickets de un concierto que hay gente que los compra todo para simplemente venderlo más caro en el market en el black market o bueno grey market y el y el artista no ve nada de ese de ese vamos a decir esa alza del precio exacto si eso si eso fueran nfts y tan conectado al al creador original pues ellos recibirían aún así de ese de ese beneficio claro así mismo pasa con los artistas correcto así mismo pasa con los cuadros cuántos artistas no murieron y quizás no eran famosos cuando cuando eso y luego cada vez que eso se vende sigue subiendo de valor y valor ese smart contract le daría beneficios al creador del contenido exacto yo creo que por esa parte veo mucho futuro veo mucho futuro y obviamente en general el tema de los servicios descentralizados eso para mí fue lo que me llamó más la atención cuando como te mencioné al principio o sea que yo veo yo veo eso yo veo eso sí o sea es el futuro para mí es el web 3 como tal descentralización de servicios que la gente sea parte y que por ser parte también se beneficie sí porque las las corporaciones las compañías y eso no son si nosotros los consumidores vamos a decir no serían lo que son exactamente si se nos da un una posición más importante en jugar el rol y así mismo se nos beneficia para atrás pues yo creo que sí que eso eso será así claro sí por supuesto sí y seguirán saliendo más servicios y más plataformas y más protocolos descentralizados y más cosas como dices no das el ejemplo de los artistas de la música de las propiedades todas estas cosas que ahora conocemos en el mundo tradicional todo eventualmente va a llegar a a cripto entonces lejos de estar late o sea de decir es que llegué muy tarde a la fiesta y ya me perdí todo otra vez es poner todo en perspectiva y entender todo lo que nos falta desarrollar para que la industria esté lo más cerca posible de lo que estamos imaginando en nuestras mentes o sea todas las personas que estamos involucradas en el espacio eso es lo que queremos ver más cosas descentralizadas que nos hagan más partícipes del proceso y de remover estas este control que ciertas personas tienen con el web2 structure o sea como todo se ha vuelto para como puedo maximizar los profits para mí como empresa es momento de esta descentralización le va a traer los beneficios a las personas que lo merecen de alguna manera o que como quieras llamarlo que son los usuarios de las plataformas así que el reto más grande entiendo yo que será porque hay una realidad y es que el web2 le da una facilidad al usuario vamos a decir exacto en el momento que nosotros en este mundo bajemos la fricción para que las personas regulares puedan fácilmente entrar ya ahí ya olvidarlo pero solo solo trabajando en manada sí sí solo trabajando pero sí se está caminando para allá y yo creo que sí los proyectos que hay afuera están trabajando para eso y cada día es más fácil y más fácil probablemente en el 2014 yo aún hubiese leído más y hubiese sido bien complicado yo comprar que sea un bitcoin claro sí no es lo mismo no es sí como o sea no sé la idea de DeFi que es tan nueva realmente y la gente piensa que uff tenemos años usando DeFi y todo es súper fácil pero como dices cuando tú te involucraste la primera vez era un dolor de cabeza comprar un bitcoin porque tenías que no sé qué que rapid y mandarlo y etcétera o sea era un dolor de cabeza realmente así que creo que lo único que nos queda es estar emocionados por todo lo que va a venir en el futuro y Álvaro estoy muy agradecido que hayas venido con nosotros y te hayas tomado el tiempo de dedicarle a este espacio ha sido una excelente entrevista estoy seguro de que todas las personas que lo escuchan le van a sacar mucho valor y muchísimas gracias tanto a ti como a todo el equipo de Public Mint y de Vivid Labs que están tratando de hacerle el onboarding a las personas más fáciles e innovando en el espacio de los NFTs y nos puedes decir dónde pueden las personas saber más acerca de Vivid Labs y de Public Mint sí, claro y de ti pueden publicment.com y ahí entonces pueden entrar al Telegram al Telegram por ahí mismo o al Discord y por ahí me van a encontrar a mí respondiendo cualquier pregunta perfecto y de igual manera en Vivid Labs punto com pueden encontrar el link al Discord y ahí encontrarán más del proyecto también tenemos ahí una lo que le llamamos un Playground en el que pueden mintear de prueba para que vean más o menos como un concepto un poco distinto a un NFT regular ahí pueden probarlo y mintear alguno NFT le llamamos incluso NFT Plus pero es el nuevo NFT 2.0 ok ok pero sí en esa página en ambas páginas y en los en los chats me pueden encontrar y no igual yo estoy en la comunidad de criptomonedas punto de boom así que ahí siempre estoy me ha tocado unas semanas un poco un poco complicada un poco inactiva ahí pero pero ahí estoy sí perfecto excelente Álvaro pues y gracias por la invitación es un placer para nosotros un super placer sí estamos emocionados de eventualmente vengas otra vez y nos digas cómo es que está pasando todo en David Labs así que Álvaro muchísimas gracias te deseo un excelente día y nos vemos a la próxima gracias gracias a todos y nos vemos por ahí cuídate gracias Gracias por ver el video.